Antes era que era una ludoteca, ¿no? Empezó como una ludoteca y ahora también funciona como Montessori, pero para niños pequeñitos de maternales, ¿no? Entonces, quiero agradecerle a Rodin que me ha permitido como desarrollar también mi trabajo de una manera libre. Eso es lo más importante, que no me ponen ciertas reglas. Existe la disciplina normal de cada espacio donde se trabaja, pero dame el chance de hacer mi clase como mejor conviene para todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ahorita al final vamos a entregar un reconocimiento, pero quería que conocían a una parte del equipo de Bonding que es muy importante dentro de mi profesión como campeón. ¿Sabes? Gracias. Después, me gustaría que pasara al presidente de Cali, si quieren. Alguien, alguno de los papás. Alguno de los papás. De los papás. Gracias.